hola qué tal los saludos les habla ángelo rico y tengo una tarea un ejercicio para todos ustedes por favor las personas que logran hacer este ejercicio me lo envían al correo electrónico info arroba experión punto es la primera que me lo haga llegar le regalaré uno de nuestros seminarios de inversiones o de finanzas personales vale cuál es el ejercicio por favor realizar los siguientes cálculos imagínate que tú ganas 100 mil dólares por año o 100 mil euros me da igual para para efectos matemáticos es igual y ahora calcula cuál es la diferencia en términos de impuestos que significaría vivir en un país donde pagas en impuestos el 50% sobre tu base de ingresos que en el caso de este ejemplo son 100 mil euros o mejor vivir en un país en el cual pagas el 10% sobre tu nivel de ingresos cuál es la diferencia entre pagar 50 por ciento o pagar 10 por ciento realizar los cálculos en una hoja de excel adicional a estos cálculos por favor incluir lo siguiente cuál sería la diferencia por ejemplo si tu nivel de facturación son 100 mil dólares o euros y pagas 21 por ciento de iva sobre los productos que vendes es decir sobre 100 mil dólares si pagas un 21 por ciento cuánto sería lo que pagarías y cuánto sería lo que pagarías si pagas en términos de iva un 5 por ciento calcula la diferencia y ahora haz de cuenta que estos ahorros en términos de impuestos de 50 a 10 por ciento y en términos de iva de 21 a 5 por ciento calcula si estos ahorros fiscales ocurren durante 10 años seguidos y si durante todos estos 10 años que yo tengo estos ahorros en términos fiscales yo logro ganar rendimientos sobre mi dinero ya sea en los mercados financieros o haciendo negocios me da igual yo soy capaz de obtener rendimientos sobre mi dinero equivalentes al 5 por ciento efectivo anual calculen primero las diferencias en términos de cuánto debería pagar esa diferencia será lo que yo me ahorro en términos de impuestos y ahora realiza los cálculos para 10 años si yo estos ahorros cada año los reinvierto a un tipo de interés del 5 por ciento año por año al final de los 10 años cuánto dinero tendría acumulado me refiero al dinero que me he ahorrado en términos fiscales por vivir en un país que en el cual pago el 50 por ciento de impuestos y la diferencia sobre otro país en el cual pago el 10 por ciento de impuestos y la diferencia en términos de iva de pagar el 21 o de pagar el 5 por ciento estos ahorros fiscales si yo los reinvierto el 5 por ciento durante 10 años cuánto dinero tendría acumulado al cabo de 10 años el que me envíe primero esos cálculos digo el que me lo envía primero porque son muy fáciles el que me los envíe al correo electrónico recibirá uno de nuestros seminarios gratis el que escoja que no tengo más un valor superior a 100 euros los espero y hasta pronto los dejo desde este maravilloso lugar i